Guardate cuando yo la volaba un cristiano parte y cortina ¡Rumbe con carina! ¡Rumbe con carina! ¡Rumbe con carina! ¡En Rube con carina! ¡En Rube con carina! ¡Rumbe con carina! ¡Rumbe con carina! ¡Rumbe con carina! de los brotitos al castigo cuba en la devarada se va a vivir en el se va a vivir en el donde se nos queda y con miles de peطas al así no, 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 no no, 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 ni yo a la devarada a la devarada a la devarada al asco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!